El día de ayer, no es floro, me comí mi calentado. ¿Qué había pasado? Quique se ríe. El día de antes de ayer, mi mamá había hecho un arroz con pollo, pero extraordinario de campeonato. O sea, era para ponerle un monumento, no sé si al pollo o a mi mamá, pero estaba extraordinario. Almorcé con el pelado de Upuy, pero esa nota es que la papa de la cocaina estaba riquísima. Pero después me empujé un plato de arroz, pero ya no entraba, porque ya estoy tío y ya no puedo comer como antes. Pero dije, acá me guardé, y me guardé un tapercito y lo puse en el taper esquina, está guardadito ahí en la esquina, calesteado. Entonces llego a la hora del almuerzo y dice, ya me llegué en el WhatsApp, me ensaja a la Nación 1 y 45. ¡Ches! Llego y lo llamo a mi productor de combates. Eduardo, oye, mírame la maroma, porque a la 1 y 45 va a hablar, quiero almorzar. No, pues, ir a hablar a las 2 y media, pues, se demora. No, madre mía, che, qué saco, el taper soledad. Ah, pongo acá, acomodo la presa, lo meto al microondas, su agüita, todo, pongo 3 minutos ahí para que, ¿no? ¡Tac! Y en eso comenzó el mensaje a la Nación. No se había calentado el pollo el primer round y acabó el mensaje a la Nación. El mensaje a la Nación ha sido rapidísimo. Estaba apurado, parece que le estaban cobrando con minutos para decir que hubo un apelado de estacionamiento en los portales. O sea, la vez pasada, entré 45 minutos, me fue a hacer unas micaelas bastidas donde se hace que quebramos Prado, 8 soles 50, hermano, que estoy comprando acciones en los portales. Pero el hecho es que este pata parece que tiene un trauma con los portales porque habló un minuto 43. Que hemos firmado con Pfizer 350, 400, un sequito corriendo. Y era grabado todavía. Entonces el hecho es que seguro, seguro, tenemos el millón de dosis. Hace 4 días venían el 7, el 8 o el 9. Y de repente vienen antes que el 9. Después, ayer, dicen en el mensaje de la Nación que es el 13, número fatídico para el común de la gente, pero no para mí. Yo nací un 13 de junio. Y en eso, en la tarde, o sea, con la explicación, la típica, ¿no? Que hablas a gasto y otro lo explica y otro lo recontraexplica. Sale la ministra y dice no, un momentito. No es 13, es 14. Pero resulta Quique Bravo Prado, búscame el significado de la palabra no en chino. No, no me hagas WhatsApp, dímelo, porque no tengo tiempo para WhatsApp. Meyu. Y resulta que Meyu porque hay Año Nuevo Chino. Entonces, si es cierto lo del Año Nuevo Chino, quiere decir que estos patas van a descansar desde el 14 hasta el 17. Entonces, vacunas 13, Meyu. Vacunas 14, Meyu. Vacunas 15, Meyu. O sea, manan. Vacunas 16, Meyu. Vacunas 17, más o menos, Meyu. Más o menos y de repente en chino, Meyu. ¿Por qué? Porque si están de vacaciones no va a salir la vacuna. Ya se tiraron 17 días cuando dijeron que iba a ser en enero. Conclusión, nunca le preste plata ni a Quique Bravo ni a Zabasti, porque se va Meyu. Rapidito vamos a ir a la crónica. Evidentemente le estoy tratando de poner humor a una situación dramática y disculpes por supuesto a la gente que no le parece tal atrevimiento porque la verdad sea dicha es que están muriendo 660 personas al día que equivale a que se caigan 3 aviones diarios. Se cae un avión mueren 200 personas. Tremendo titular, pónganse a pensar. Cae un avión mueren 220 personas. Bueno, en el Perú al día se caen 3 aviones. ¿Qué está pasando? La crónica del día de ayer y vacunas Beyu. Las vacunas ya no vendrán el 8 ni el 9 ni el 10 de febrero, sino que ahora según el presidente llegarán el 13. El embarque de un millón de dosis de vacunas de Sinopharm el 13 de febrero. En un micromensaje de un minuto y medio el presidente Francisco Zagasti dijo que el arribo del tan esperado millón de dosis se iba a aplazar hasta el próximo sábado. El 13 de febrero aunque confiamos que se adelante la entrega de parte de este lote. Mensaje que parecía una burla por la tranquilidad con la que lo dijo sin asumir las consecuencias que este aplazo trae. Y es que más allá de lo corto que fue el mensaje la realidad es que cada día que pasa 520 peruanos mueren por COVID-19 de acuerdo a las cifras del SINADEF. La mesida de las vacunas viene dándose desde el 6 de enero día en que el mandatario anunció que se había concretado la compra del primer lote y que llegaría a fin de enero. Para recibir un primer envío de un millón de dosis que llegará durante el mes de enero. Sin embargo al incumplirse la promesa Sagasti esperó el último día de ese mes para anunciar que el paquete de un millón de vacunas de Sinopharm ya no llegaría en enero sino el 9 de febrero. El 9 de febrero estaremos recibiendo el primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm. Pero nuevamente la promesa no se cumplirá porque la llegada del primer lote se demorará cuatro días más hasta el 13. El 13 de febrero aunque confiamos que se adelante la entrega de parte de este lote. Más allá de que el presidente ya no tenga credibilidad lo preocupante es que cada día que pasa se traduce en muertes. En estos cuatro días de retraso fallecerán dos mil ochenta peruanos. Y si de credibilidad ya no les queda nada el comunicado de la Embajada de los Países Bajos los deja peor. Porque si ayer la premier Violeta Bermúdez decía que las vacunas no iban a poder llegar el nueve porque la aerolina KLM suspenderá sus vuelos Como todos saben que KLM ha suspendido sus vuelos a China a partir del ocho fecha en que nosotros teníamos previsto embarcar las unidades de vacunas que hemos adquirido. Hoy la Embajada de los Países Bajos en Perú aclaró mediante su cuenta de Facebook que la aerolina está dispuesta a trasladar las dosis tan pronto se las entreguen en el punto de embarque. Entonces si la misma empresa encargada del vuelo dice que se pueden traer el nueve ¿por qué ahora el gobierno alarga la fecha de llegada? Según lo que dijo la premier en su presentación en el Congreso la misma Embajada China les ha dado esa fecha. tenemos aquí una comunicación que hemos recibido de la Embajada China que voy a leer el primer párrafo que nos dice la Embajada de la República Popular China saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú despacho ministerial y tiene la honra informarle que el lote de un millón de vacunas de Sinopharm que el Perú ha adquirido tiene previsto embarcarse de Beijing a Lima el día 13 del presente mes. Hay mucha incertidumbre y poca credibilidad en el gobierno lo que también ha quedado claro con el mensaje de la nación es que las vacunas van a llegar a cuentagotas. Que ya cerramos el acuerdo con Pfizer para que nos entreguen 250 mil dosis de vacunas en marzo y 300 mil en abril. Porque pese a que el presidente arrancó el comunicado con una gran cifra de 20 millones de dosis que se entregarán en los meses siguientes. Los antecedentes hacen que no nos esperan pasemos en las promesas que otra vez podrían incumplirse. Pero ¿y por qué se podría incumplir? Porque la propia ministra Violeta Bermúdez cuando estaba ayer en el Congreso meciendo al Congreso y vamos a ver ahora en unos minutos cómo es que el gobierno se niega a comprar un lote de Sinovac de 10 millones de vacunas ofrecido por la Agencia de Cooperación China que es la ruta de la seda. Vamos a tener una nota con Álvaro Páez de la Barra. Lo que prueba ya por enésima vez de que es un gobierno no incompetente sino malo. No se les da la gana de comprarle ni siquiera una agencia de cooperación china que en el Estado chino y que vende las vacunas Sinovac que ya están en Brasil por dar un ejemplo. Pero fíjense lo que dice la señora para los que no tienen fe nosotros somos la radio con fe y no tenemos fe claro porque la señora lo que dice es que como las noticias se yuxtaponen y se sobreponen y se reconvocan y se aplanan y se chancan o sea la verdad todo lo que ha dicho ayer de repente muta y cambia como el virus porque la cosa es así muy rápido no es que mintamos sino que la realidad cambia entonces fácil resulta que hoy día va a tener que aclarar lo del año nuevo chino y se van hasta el 18 pero ella dice que hay que tener fe ¿cómo se dice la palabra fe en chino? y vamos a escuchar a la señora a la cual yo no le tengo fe pero veamos Para evitar cualquier duda para aquellas personas que no tienen fe que no creen tenemos aquí una comunicación que hemos recibido de la embajada china que voy a leer el primer párrafo que nos dice la embajada de la república popular china saluda muy atentamente al honorable ministerio de relaciones exteriores de la república del perú despacho ministerial y tiene la honra informarle que el lote de un millón de vacunas de Sinopharm que el perú ha adquirido tiene previsto embarcarse de Beijing a Lima el día 13 del presente mes esto lo ha informado el presidente de la república hoy ¿no? entonces nosotros comunicamos lo que nos informan pero quiero también que seamos conscientes que en el mundo está pasando esto la pandemia no es un patrimonio nacional es un problema mundial y hoy día tenemos una información pasan dos horas y de repente tenemos otra información y mañana tendremos otra información y por transparencia es bueno que todas las personas lo conozcamos no para confundirnos sino para estar atentos y atentas y seguirnos cuidando porque así como nos dijeron que llegaban en enero nos han dicho ahora que llegue en febrero tenemos fecha que está el documento que le voy a alcanzar a la presidenta del congreso para que quede en actas entonces el gobierno liderado por el presidente Sagasti no miente fin chino Xinjiang estaba diciendo que no es mentira sino que la realidad cambia Quique págame lo que me debes ya te pago ya viene estoy yendo al banco va a abrir el cajero Quique no me está pagando es que la realidad cambia hermano Meiyu pero además dice que no somos los últimos no somos los últimos no claro no somos los últimos todos los demás vacunan pero que supongo que ella tiene sus mejores amigos en las antillas holandesas en Suriname en Guyana no somos los un tremendo consuelo pero vacunas Meiyu nos dicen que somos el último país de la región en comprar vacunas eso si es una mentira porque no somos el último país en comprar las vacunas todavía hay países que no concretan sus compras está Venezuela Colombia Uruguay Paraguay no somos el único por supuesto que hubiéramos querido ser los primeros pero estamos un poquito más de 60 días asumiendo esta responsabilidad y acá esto si es mentira dice no hay intermediario de vacunas ella cree que todo el mundo que compra vacunas le compra a la fábrica bueno en Estados Unidos en 15 días van a comenzar a vender las vacunas en las farmacias ustedes creen que todo lo ha comprado el presidente Biden y se lo ha mandado a los gobernadores para que los gobernadores lo manden a los municipios y los municipios se lo vendan a las farmacias igualmente ya la ministra se ha adelantado la ministra de salud en señalar que se escucha se ve en las redes sociales que hay ofertas de empresas que quieren vender vacunas y hay gobiernos regionales que en su afán de encontrar solución a esta problemática quieren adquirir las vacunas pero hemos hecho las consultas oficiales y como ha dicho a la ministra nos han confirmado que no los laboratorios no trabajan con empresas intermediarias al menos por ahora porque el volumen todavía no es un volumen que pueda satisfacer la demanda los laboratorios están negociando con los estados y es importante hacer público esto para no dejarnos sorprender en nuestro afán de encontrar salidas hasta nos pueden estafar así que nosotros hemos pedido explicaciones por escrito y también tenemos la documentación por escrito como señala ha señalado bien la ministra en relación a este tema quien esté estafando al pueblo peruano es este gobierno hace meses nosotros dijimos no sobre vacunas sobre respiradores empresa israelí ofrece respiradores 10 mil dólares cada uno contrato de 10 millones de dólares lo traían en 150 días a partir de abril no lo compraron no hay camas suci solamente esa empresa le hubieran podido comprar 30 millones de dólares que no es nada para el estado peruano y Novatec se llama esa empresa israelí y hubiéramos tenido 3 mil camas suci más porque hubieran llegado abril mayo junio todos los meses y nos hubiéramos preparado no solamente para combatir la primera ola sino ahorita tendríamos suficientes camas suci porque el equipo de respiración igualito hemos demostrado primer medio de comunicación que demostró como hasta en Quillabamba en el Cusco con esfuerzo de la población hizo su quillatón y terminaron comprando un equipo en Colombia y lo trajeron 200 mil dólares y así han traído galleros repito toda la familia de los ricos del Perú los Rodríguez los Brescia los Romero Roque Benavides Cerro Verde Sáuder el señor Márquez el señor Raúl Díez Canseco respira Perú en Guacho en Nazca todas las plantas que hay son donadas por los ricos o por los pobres el Perú no por el Estado se quejó el embajador israelí lo entrevistamos en exclusiva en Combaters y en PBO después otro proveedor de moleculares también israelí Itar Higber dice que la señora ministra ni le contesta las llamadas no contestan los papeleos no agotan la vía interna presentamos una empresa que tenía vacunas AstraZeneca ya la vendieron seguramente a las farmacias americanas porque no hay intermediarios arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en PBO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones cuando uno vive en Lima se acostumbra a decir necesito más espacio necesito paz necesito más aire puro pero no son cosas que uno necesite son cosas que uno merece Condominio Montemar un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses Montemar mereces más un proyecto de centenario